Radio Reacción el día de hoy, estrenando oficialmente a solo, déjame ver, a solo un día de su lanzamiento Lo nuevo de Flow Mafia, señores Ya corriendo super bien en las plataformas digitales, el tema se titula Los Tarjeteros Y vamos a aprovechar y vamos a reaccionar a esta canción, vamos a analizar los códigos Vamos a ir verso por verso, barra por barra Y vamos a ver, por qué soy de los que dice que es uno de los mejores traperos de República Dominicana Está aprobado, arrancamos de una vez Míralo ahí, video de Starling Javier, quiero aprovechar y felicitar a Starling Javier por el video muy bueno Me encantó el trabajo bro, lo voy a decir a boca llena, hiciste un excelente trabajo No sé si tú mismo es que operas el drone, más adelante veremos la toma del drone Pero partiendo de una vez, el trabajo fue excelente Arrancamos ahí Video de estudio, video de exterior Flow Mafia Un animal el loco, eh El león En mi barrio se vive como si mañana el mundo se fuera a acabar Usted sabe lo que se trata de eso, verdad En mi barrio se vive como si mañana el mundo se fuera a acabar O sea, y no es el apocalipsis Se fuera a acabar, ¿por qué? Porque se vive el día por el día Los tigres, señores, viven el día de hoy Oye bien, eh El que no hace dinero aquí no se respeta y no puede frontear El que no hace dinero aquí no se respeta y no puede frontear Real, vivencia del barrio En el barrio si usted no se busca, no salga pa' la calle y no hable duro Cuando usted no tiene cuarto, usted no tiene derecho a hablar duro Pa' que esté claro, eh Una onza de kush Papel natural perrolar Una onza de kush Y papel natural perrolar Eso es lo que a ti te gusta, puerquito, eh Ríjate Es el bobo de los tigres míos ¿Qué problema? Papel natural Eso es el papel de maíz ¿Tú le alaban papel de maíz, 4K? De macota Diablo, papel de macota Recuerda que a los polis en la calle no se le puede roncar Recuerda que a los polis en la calle no se le puede roncar Álvaro, los tal G, Tero, están chipiando miles Me gusta ese delivery Es lo que una vete, oíte El código nunca se da, está de más decirle El código nunca se da, está de más decirle Todo el mundo sabe que los chisperos compran su vuelta Real Por más que usted se mate, señores Esos tigres no le dan esa vuelta a nadie De tantas mujeres que tengo parece que tengo un desfile De tantas mujeres que tengo parece que tengo un desfile Así como tengo mujeres también tengo piles fusiles Así como tengo mujeres también tengo piles fusiles Te está yendo profundo mafia, cuidado Mira que toma más psicópata Diablo Señores, realmente me encantó Sí, la presa Me encantó el trabajo Me encantó el trabajo audiovisual El operador del dron se pasó No sé si es el mismo Starling Javier que lo hace Pero las tomas del dron están muy buenas El juego de las cámaras también Creo que tenemos un video muy bien logrado ¿Tú sabes qué me gustó? 4K La colorización La colorización del video está buena Ellos se fueron Sí, se fueron en colores fríos Eso está bueno Es una forma también de darle un poquito de ambiente Podríamos decir ¿Cómo se diría eso? Color gradin Que gradin Colores fríos Para darle un ambiente Más terrorífico Más terrorífico Sí Yo sé que mal me quieren ver Se hizo normal frontear en la Mercedes Los Richard Mille Y las pacas son todas de 100 ¿A qué se refiere? Las pacas de plata Los bollos de dinero Los paquetes de los fajos de dólares Son todos Benjamin Franklin Es mentira Los diamantes se me ven Los diamantes se me ven Esa toma tan psicópata Y incluso Yo creo que ellos Hasta lo ayudó señores Yo creo que a ellos Hasta lo ayudó El tiempo El clima El cielo nublado Ey Está pasado este video De verdad Mi respeto Está lindurísimo Yo sé que mal me quieren ver Yo sé que mal me quieren ver Y es si hizo normal frontear en la Mercedes Me gusta Me gusta Los diamantes se me ven Los diamantes se me ven El león Vivo Como un narco Vivo como un narco Analicemos esta barra Vivo como un narco Eso tiene un sentido Literario Que la gente se iría Solamente a la situación De que el que vive como un narco Es el que vive Con mucho dinero Tiene mucho dinero Tiene mucha prenda Está sano de los bolsillos Bota cuarto Bebe romo Caro Tiene muchas mujeres bacanas Pero no solamente eso Es vivir como un narco Porque Los narcos tienen una presión Psicológica grande Y cuando él dice Vivo como un narco No se refiere solamente A la posición económica O al estilo de vida Ostentoso Y paquetero No No es que vivo como un narco Por los Richard Miller La paca de cuarto La onza de vaina bacana Las mujeres que están buenas Y la Mercedes Vivo como un narco Porque a su vez Vivo en la calle Tengo que andar Con la presión Siempre estoy rodeado De tigre duro Siempre estamos blindados Con alma larga En el coro Problema también Problema Juidero Desorden Quieres dar baja Cuidado Policía Hey Casos Ficha Es bobo Vivo como un narco No solamente Si nos vamos al sentido literario Es dinero Ojo Esta barra Tiene mucho sentido Profundo Profundo Es lo que voy Vivo como un narco Las sustancias me llegan en faldos Vivo como un narco Las sustancias me llegan en faldos Vivo como un narco Las sustancias me llegan en faldos Tú te quedaste en ese tiempo Los faldos de fundita diablo Vivo como un narco Las sustancias me llegan en faldos Me llegan al por mayor Espérate, espérate, espérate Damele un chin para atrás Las sustancias me llegan en faldos Dame uno diez Vamos a analizar aquí Que me habló de unos sellos Y una vaina Y yo quiero que la gente Le llegue Cuidado Cállate peluche Lo subo los sellos Y lo marco Antes de mandarlo En el barco ¡Eh! Lo subo los sellos Y lo marco Antes de mandarlo En el barco ¡Es una viga! ¡Eh! Yo voy que tú no le llegas Lo que él acaba de decir Es una viga La madre hacía ahí Lo subo Los sellos Y lo marco Antes de mandarlo En el barco ¿A qué se refiere? Su paca de dinero ¡A la caja, cabrón! ¡Qué paca de dinero! ¡A lo blog! Ahí va Juan Catorce Huevo ¡Las pacas! No caben aquí Cuando se habla Lo subo los sellos Y lo marco Antes de mandarlo En el barco ¿De qué estamos hablando? Lo kilo, brother ¿Tú no sabías que Las cajas llegan A República Dominicana Que es puente Para otros países Lo pueden buscar En la historia República Dominicana Es puente Las cajas llegan Con un sello Este trabajo Es de fulano Eso tiene un sello Gucci Estoy explicando Lo que sale En los documentales Lo pueden buscar En los documentales En YouTube Salen con La caja El kilo Sale con un sello Que se le graba Y con eso es que se sabe Este es de fulano Este es de fulano ¿Sabías eso? Que cuando eso llega allá Que los de Tapan Tienen un sello Que cuando lo prensan Pueden buscar eso En los documentales Que ese producto Se prensa La cocaine Se prensa Y se le pone un sello Y los tigres Con eso es que saben El Gucci es de fulano El filiplein Es de fulano ¿Eh? ¿Me entiendes? El que se yo Que se yo ¿Cuánto es de fulanito? Lo subo Lo sello Y lo marco Tranquilo Si, todo frío Espérate muchacho Y tú estás cogiendo llamadas Ahí mi madre Seguimos en vivo Dice Para cuidar lo que cargo Libre esterlina Es lo que yo valgo Libre esterlina La moneda más cara ¿Eh? Británica Déjame buscarla aquí ¿Cuál es el valor De la libre esterlina A la actualidad No podemos poner huevo Precio De la libra Esterlina NRD Aquí dice En la actualidad La libre esterlina Está en 78.47 Pesos Por uno Una libre esterlina Vale 78 Pesos Dominicanos Oigan eso ¿Eh? Lo que Loco sabe lo que está hablando Dicen que yo no soy una leyenda Encima de su madre Me cago El que diga que no soy una leyenda Encima de su madre Me cago Hablan de mí Así como Me apuntan los infrarrojos Y no pueden disparar Yo sigo en la mía Y no me voy a dejar ¿A qué se refiere? No me voy a dejar No voy a coger terror No voy a coger presión ¿Me entiendes? Voy a seguir la mía Y a mí nadie me va a sacar De lo que yo hago Brother Y no me voy a dejar Es que no voy a coger presión De nadie A mí nadie me va a meter Cuco De tantas mujeres que tengo Parece que tengo un desfile Manda algo más Lo que tú no quieras Nosotros lo recogemos Compañero Olvídese El agua y jabón Quédense con su costum Terratrero ¿Qué pasó? Muy duras las tomas Me encantaron las tomas De la bomba de gasolina Lo voy a decir Está muy buena La modelo encima del carro Toda tatuada Un estilo medio punk Me gusta Me gusta lo que estoy viendo aquí Ya en ocasiones mencioné Que el trabajo de Stalin Estuvo muy bueno Creo que tenemos En el Cibao Trabajo de mucha calidad Señores Prestenle atención A lo que está pasando En el Cibao Que se está trabajando Con mucha calidad Yo sé que mal me quieren ver Se hizo normal Frontear en la Mercedes Es el coro Y tú sabes que lo bueno de esto Ese disco está clean Tú le llegaste Un trap on the ground Calentón De gantel de verdad Y está limpio Cabrón Y no deja de meter presión Está ligado La mafia Todavía está en diamantado En los dientes Él está sano Lejos Oíste Está ligado Los Richard Mille La paca Son todo de cien Los diamantes Se me ven Esa toma de cedrón Tan psicópata Aprovecho Aprovecho Para invitarlos A que busquen A través de mi canal De YouTube El video completo La radio reacción Si usted que me está escuchando Le gustó el tema Le gustó la reacción Váyase a YouTube Dele play Dele like Y déjese un comentario Recuerda que es súper importante Para nosotros Para que el proyecto Siga creciendo Que lo compartas A la gente que le guste Este tipo de contenido Envíale el video Y si te gustó Recuerda dar like Y deja tu comentario ¿Se nos pasó algo? Coméntame ahí debajo ¿Qué se nos pasó? ¿Qué código nos faltó? ¿Dónde nos quedamos flojos? Respóndeme Recuerda que de este lado La enciclopedia de la calle El que desarma los códigos Seguimos en vivo ¡Chau!